a mi amigo que no se muera, o sea, todo esto está otra vez en nuestras manos y es una joda que salga Marito y Mazoleni y nos diga gente, lávense las manos, aislamiento social, restricción hay millones de personas que ya perdieron sus trabajos y yo siempre doy mi ejemplo porque lo vivo, porque a mi me gusta hablar de cosas que yo paso porque son reales, no de cosas que me cuentan, yo tuve que cerrar mi guardería teníamos 14 personas que estaban trabajando ahí, 14 personas que están sin trabajo mi socia y yo tenemos deudas enormes, porque un negocio a partir de 4 o 5 años recién vas recuperando todo, nosotros recién abrimos hace un año y medio. A ver un poquito porque los compañeros quieren consultar adelante aparte de todo lo que contaste, Jessy, mencionas algo bueno, si bien ya sabíamos, algo terrible y lo decir porque vos lo experimentaste estamos hablando creo yo que es la base de toda la atención médica o de contingencia o de campaña contra el COVID que es el INERAM y si en INERAM ya no tienen los insumos para llevar a cabo imagínense lo que deben ser los demás hospitales de contingencia o sea, vos fuiste a INERAM y en INERAM te dijeron no tenemos para hacer pruebas imagínate que ellos representan lo que es la parte respiratoria y que es COVID respiratorio, yo ahora me puse a leer muchísimo a interiorizarme en todo lo que son nuestros derechos, la salud, todo y es una pena, la CENAXA que es impresionante, realmente hay que sacarse el sombrero porque ellos prestaron laboratorio de primer nivel, todo su personal 30 mil reactivos, prestaron al Ministerio de Salud, ¿en qué quedamos? CENAV, prestó las máquinas para que se puedan hacer los test que generan los test y después, o sea, 500 millones y es como que vos y vos nos movemos en una casa nosotros y yo te digo, yo estoy en la cocina, aquí tengo el aire, yo tengo tal cosa, la heladera y en un préstamo entre nosotros una vaquita y 500 millones tenemos o sea, yo no pido que Mazzoleni renuncie, yo entiendo que si yo a él le digo cómplice porque la OMS se llama de asesino a los que roban en época de pandemias así está, asesinato dice, entonces yo por eso le digo eso porque está bien, si él no quiere renunciar, que aunque sea de una charla como la gente que de una conferencia, como da todos los días para decir cuántos muertos ay, que nos lavemos la mano, que usemos tapabocas ¿dónde están los reactivos? ¿dónde están los test? ¿en qué momento vos decidís y decís, bueno, voy a tomar el toro por las astas voy a ir hasta la casa de Mazzoleni y el apoyo de quién encontraste o fuiste sola? yo la verdad que ahí en el videíto hubo un pequeñito error César que decían que me cerraron las calles, en realidad a mí no me cerraron las calles por eso yo me tuve que manifestar sola, violaron mi derecho que está en el artículo 41 de la Constitución Nacional de Libre Tránsito también violaron el artículo de los derechos humanos que está en el artículo número 13 que es de libre circulamiento y yo entré primera porque yo venía de los semáforos que juntamos platita para Bianca y yo estaba insolada porque estuve en el semáforo obviamente estaba muchísimo tiempo corriendo de semáforo en semáforo de ahí me voy directo a lo de Mazzoleni y llegué más temprano que mis compañeros entonces yo estaciono frente misma a la casa de Mazzoleni y después escucho que mis compañeros empiezan a gritar y yo dije y con mis compañeros ya están gritando, viniendo ya de varias cuadras pero estaba la prohibición, o sea vos tuviste más la suerte de llegar antes claro, exactamente, todavía no habían cerrado cuando yo me bajo el auto veo que ellos tenían vallas o sea a dos cuadras de la casa de Mazzoleni tenían vallas y ahí entonces yo digo, ah, me voy a tener que manifestar sola, no tengo problema hay un ratito sobre ese punto tenemos, tengo entendido un material con relación a un alto funcionario ex funcionario sería alto funcionario del IPS estamos hablando de Gustavo Massi Gustavo Massi, ex director de infraestructura del IPS que es vecino de Mazzoleni vecino de Mazzoleni Jessica en uno de sus videos mencionaba que él aparentemente está detrás de la prohibición pero seguramente ella nos va a contar qué ocurrió con este señor le molestaba el tema de que los manifestantes estén ahí le molestaba el ruido, le molestaban las bombas entonces decidió apedrear a los manifestantes y tenemos ese momento exacto vamos con el material ¡Bomba! ¡Que pague la bomba! ¡Me estoy pidiendo, oyente! ¡Que pague la bomba! ¡Para la bomba! ¡No me calienta! ¡Para la bomba! ¡Va a herido! ¡Va a herido! ¡Una bomba! ¡Más! ¡No me pide la piedra! ¡No me pide la bomba! ¡Vamos! ¿Vos estabas presente? No, por suerte. ¿Pero esto dónde mismo fue? Fue en el mismo lugar. Yo hago el tema del video de Lineram. Tiene muchísimas reproducciones. Mucha gente, gracias a Dios, la prensa hizo eco de esto. Y ahí me escribe la gente de Pabla Obré, que es una activista social. Me escribe a IBE también. Y me dice, Jessy, queremos meterte a un grupo donde nosotros estamos peleando por tu misma causa. Y ahí yo me adentro. Yo ya tenía 15 días de hacer esto. Todos los días fuera de la casa de Mazoleni. Y aparentemente, con relación a la información que compartías, Sebastián, el arquitecto vive al lado de la casa de Mazoleni. Y estábamos listos por las bombas, por el ruido. Según la información, ahí estábamos viendo las imágenes. Ahí vemos, mira. Ahí agarra la piedra. Y parece que una persona le está atajando. Es su esposa. Es su esposa, no sé. Una persona, por eso digo una persona. Y después viene el policía. Y le habla. Y ahí se nota, no sé quién grabó esto. Sí. Pero se nota perfectamente que tiene. Sí, es una amenaza. Es una amenaza. Según la información, es Gustavo Massi, es con Cuñado el presidente de la República. Con Cuñado vive a dos casas de Julio Mazoleni. Y también, según una denuncia hecha por Sergio Lobera en su época de IPS, ¿verdad? Él es presidente del sindicato del IPS. Tiene varias denuncias por haber desfalcado 7 millones de dólares más o menos en el IPS. Y también es muy conocido por estos arranques, por no controlar un poco las actitudes que tiene. Así es que va a conocer un poco a Gustavo Massi. El arquitecto, inclusive, tuvo inconveniente con el propio presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social. Y a consecuencia de ese inconveniente, él queda fuera de la institución. Claro. Y en esa época era director de infraestructura del IPS. Y en esa época también fue que se derrumbó el techo del hospital. Justamente para ir sacando un poco de agua. Y su techo creció. Sí, bueno, si bien el material que compartía se va bastante claro, porque se lo escucha y se puede leer también claramente lo que dice, porque él prácticamente prohíbe la manifestación. No, acá no se puede manifestar. Vuelven a tirar una bomba y les tiro piedra y no me calienta. Lo ha herido. Lo ha herido. Lo ha herido. Lo ha herido. Y de hecho, vuelven a explotar una bomba artificial y un explosivo y él agarra una piedra, se lo ve corriendo, agarra una piedra de importante tamaño y ya estaba decidido a tirar. Claro. Su esposa lo contiene y bueno, el policía también. Imagínense en dónde estamos. O sea, nosotros nos vamos y para ejercer un derecho constitucional, yo te voy a hablar con la ley porque soy abogada, que es el de poder manifestarnos pacíficamente, porque nosotros no van a ver que tiramos huevo, que tiramos papel higiénico. Yo estoy en contra totalmente de la violencia, así con esos actos de dañar ya el patrimonio ajeno. Actos vandálicos no. Sí, no, eso no. Sí gritar, porque yo quiero que entiendan que es la única manera que tenemos. Eso es manifestación. Porque nosotros solicitamos tener una entrevista con Mazoleni, ni bola. Olvídate. También es importante porque mencionaste a dos personas que te acompañan permanentemente a esto y tengo entendido que son dos personas, bueno, dos activistas que ya vienen hace un buen tiempo detrás de todo esto. Una de ellas es Pabla. Sí, ahí está. Que está con nosotros. A ver un poquito, Pabla, ¿cómo te va? Buenas noches. Ella es una campeona. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, gente? Gracias por esta oportunidad. Bueno, contarnos, por favor, Pabla, a ver un poquito si podemos levantar un chiqui porque... Su tapabocas. El retorno. Claro. El retorno. Sacate si estás sola. A esta altura del campeonato, dentro de poco vamos a estar con plazadas. No, no, no. Sí, pero a ver un poquito, Pabla, con relación a todo lo que está contando Jessica y todo este trabajo que vienen haciendo conjuntamente con relación a todo lo que estamos comentando, Pabla, contarnos, por favor. Yo la verdad que hace un año le desgracho a Mazzolini, él ya es mi hijo. Yo le... Todos sus centros de salud, que son más ratoneras que un centro de salud, yo le he hecho de la rabia que tengo porque veo que en Paraguay ya no tenemos presidente, no tenemos autoridad, estamos acéfalos. A mí me molesta la injusticia y no tengo miedo de defender el derecho. Y entonces me puse... Yo me enfrento a ellos porque no soporto que les juegue al prójimo. Y yo estoy en eso. Hace más de un año, él ya me conoce, me voy por todos lados a escucharle. Y ahora hace 22 días que estamos enfrente de su casa. Y hoy también estuve con Jessica enfrente de su casa y ellos siempre tienen, siempre tienen ellos la estrategia de borrarnos de ahí, ¿verdad? Pero yo le digo al doctor Mazzolini que le defraudó al pueblo paraguayo, le mata a muchísima gente, ancianita, a mí me llaman como activista social, yo no duermo ni de madrugada, me llaman, yo me voy y muchísima gente está muriendo de pánico. Eso es lo que yo les quiero hacer entender. Y él no me hace caso. Así que hoy, después de tres días, nos hicimos, nos fuimos, nos preparamos bien y volvimos, estaban siete personas, hoy estuvimos 32 personas. Para mañana pido que sea por lo menos 60 personas. Amén. Y estoy dispuesta a tomar medidas severas contra él porque este señor no se merece estar ahí. Y también ya vamos a irnos por siquiera. Porque yo investigo, yo investigo todito y entro en los hospitales. Yo entro en los hospitales, investigo, firmo todo y después salgo y ellos me quieren mentir. Y ellos no me van a mentir. Y voy a estar ahí y ya le dije que no me voy a callar nunca. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Pabla. Muchísimas gracias, Pabla, por haber venido. Y muchísimas gracias también por compartir todo esto con nosotros, Jessica, ¿sí? Sí, lo único que quiero comentar es que todos los días estamos fuera de la Casa Mazoleni, si por ahí se quieren... Pero ya pueden ir hasta el lugar porque... Yo presenté hoy mismo en el Palacio, en la Corte Suprema de Justicia, una vea corpus preventivo por si nos quieren detener o si quieren volver a violar nuestros derechos. Mañana a las 10 voy a estar otra vez ahí en el Palacio y eso voy a llevar a comandancia, entre otras cosas, voy a hacer todas las diligencias, así que yo creo que ya con eso nos pueden... 10 de la noche sería, Jessica. ¿Qué pasó? 10 de la noche. De la mañana, mi amor. De la mañana. Porque la vea corpus tiene que estar en menos 24 horas. Así es. Entonces les invito a todos que en serio se vayan y que realmente hay mucha gente ofendida porque se quema una bandera que, repito, está súper mal, pero demuestran su patriotismo, enojados por las redes, demuestran su patriotismo, haciendo patria de verdad y estando presente y no detrás de un teléfono. Así que les invito a que se sumen. Esto es por mis derechos, el de mis hijos, pero también por tus derechos. Gracias, Jessica.